Bienvenidos hermanos, gracias por estar una vez más con nosotros en Osana Granada. Les comunicamos que ya está cerca nuestro segundo congreso de mujeres 2013, pero para mayores detalles, Ivén Medina, pastora principal, nos informa. Mujer, fuiste escogida para cosas grandes, ya se acerca y será este próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en esta iglesia en Osana Granada. No te puedes perder este evento, es totalmente gratis. Si tú deseas almorzar, puedes pagar los 50 Córdoba y te harás parte de la manualidad que vamos a tener. Pero si no, puedes entrar totalmente gratis. Va a haber transfer que va a salir a las 8 y 30 del Colegio San Pablo. Así que te invitamos, no te lo pierdas, va a estar súper. El viernes 15 de febrero estaremos celebrando solo para matrimonios. Va a ser algo muy especial. Queremos que todas las parejas de esta iglesia puedan venir a esta actividad que tiene que ver con el amor y la amistad en el matrimonio. Quiero que sepas que tu pareja, antes de ser tu pareja, también fue tu amiga. Así que te invitamos, o tu amigo, así que te invitamos para que estés con nosotros el 15 de febrero a las 7 de la noche, próximamente aquí en Osana Granada, una reunión muy especial solo para parejas. De joven este 23, vamos a tener un evento maravilloso solo para jóvenes. Estamos invitando a todos los jóvenes para que traiga a su amigo. Estamos trabajando bajo el lema, el valor de un verdadero amigo. Va a ser una noche maravillosa. Una noche donde vamos a estar glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tu amigo va a conocer el plan de salvación para su vida. Así que te esperamos este 23 a las 6 de la tarde. Restauración familiar, conversiones de vida, oportunidades de vida. Es lo que conlleva el programa Celebremos Nuestra Recuperación. Pero para mayores detalles e información, Pastor Principal de Osana Granada, Néstor Medina, nos informa. La soledad duele. La verdad es que muchas personas viven solos en un mundo de adicciones, sin esperanza, sin maneras de poder salir de él. Pero quiero decirte algo. Tenemos un programa que puede ayudarte. Celebremos la recuperación. Estamos aquí para que junto contigo, no estés en la soledad de tu adicción, sino que sepas que hay un grupo de personas que queremos ayudarte a salir de ese flagelo que tanto daño hace a tu persona y a tus seres más cercanos. Quiero que sepas que Jesús dijo unas palabras muy importantes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros queremos que conozcas esta verdad. Y esa verdad la puedes encontrar en Celebremos Nuestra Recuperación. Ven, está con nosotros, déjanos ayudarte y permítenos a caminar contigo. No camines solo, a ser parte de tu sanidad y juntos celebrar tu recuperación. Tiempo con Dios. Génesis 18 al 29. De eso se trata el tema para el mes de febrero. Para mayores detalles, puedes adquirir este maravilloso libro a un valor de 70 córdobas con Giza Castillo. Eso ha sido todo en informaciones y recuerden que no se lo cuenten, sea parte de los hechos. Esto fue una producción de Osana Granada Informa.